que es el cuarto tierra. ¿Están listos? Sí. Extraña. La casa de los famosos cuatro. Ahora sí, oficialmente, todos los participantes del Grupo del Agua cierran el cuarto de la tierra, cantan unas canciones, se burlan un poco y además, Rome presencia todo. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, el día de hoy la melaza ganó un reto y por ese motivo, tuvo el privilegio de decidir junto a su equipo, quién iba a ser el elemento que iba a dejar de existir. Por esa cuestión, decidieron que era tierra. Ante esto, la jefa, después de todo el pastel que les dio y todo eso, les dio este candado gigante, en donde este servía para clausurar de ahora y hasta que termine la competencia, el cuarto de la tierra. Ante esto, obviamente, elementos como Rome, al final se dieron cuenta porque se asomaron a ver qué estaba ocurriendo, pero tanto el elemento del fuego como del agua se unieron para cerrar esta habitación de una vez y para siempre. Precisamente porque sin lugar a dudas fue tierra el elemento que más les hizo padecer tanto al agua como el fuego. Pero ahora este ya no existe y tendrán que unirse directamente los de tierra al cuarto del fuego si quieren de alguna manera pasarla bien de aquí hasta que termine la competencia. Ya no hablamos tanto de votaciones o de fanáticos, sino simplemente de la convivencia. Si quieren coexistir correctamente, tienen que dejar tierra atrás porque recientemente se querían llevar diferentes cosas que utilizaban en tierra, como por ejemplo adornos, cocos, gallinas, etc. Y de inmediato le dijo Patricia a estos elementos de tierra que no, que este es el fuego, no es la nueva tierra, que aquí se tienen que adaptar y respetar el espacio en el que están habitando porque de cierta manera ellos son los que están invadiendo. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas. De ningún próximo video. Hasta luego.